La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile Y todos los que llegan son, se pongan a buscar pareja Algunos dicen que sí, algunos dicen que no Algunos dicen que sí, algunos dicen que no Y ambos nos ramos a ganar, se empieza a mover Y ambos nos ramos a ganar, se va con otro placer Ay, que mueres de la vista, mamá Ay, que mueres de la vista, mamá Come on Y todos los que llegan son, se va con otro placer Ay, que mueres de la vista, mamá 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 A ver, todo el mundo va a hacer con las palmas Ay, que mueres de la vista, mamá 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 La fiesta La fiesta Gracias por ver el video.